¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido a un vlog que tengo mucho que no hago. Señores, yo estoy a 24 horas de irme de viaje, así que esto va a ser un vlog como preparándome para el viaje porque ahora mismo voy a buscar una ropa que dejé en el sastre para que la arreglaran porque dije no voy a comprar ropa adicional para este viaje si no voy a usar la que tengo que no la he usado porque no la he arreglado porque pensaron que me quedan bien de cadera pero no me quedan bien de cintura, etc, bueno en fin. El tema es que manden muchísimas ropas a arreglar y ahora siento que voy a tener como un closet nuevo porque tengo ropa nueva que no he usado porque la arreglé ahora, no la he arreglado. Así que mi consejo es, manda a arreglar tu ropa, sobre todo si nada te entalla, a mí nada me entalla como al 100% y ahora sí me va a quedar pintada la ropa porque está arreglada a mi medida. Ando con mi café porque hay cosas que no son negociables. Hoy me vas a acompañar a eso, a arreglarme, a empacar, bueno yo empaco una gran parte, pero arreglarme para el viaje. Junto con trabajo que tengo que hacer, correos que tengo que responder, con de todo. Yo no me quería ir con la computadora, pero la verdad es que bueno es un viaje de trabajo, yo no me voy de viaje como de placer en esta oportunidad, me voy de trabajo, aunque también va a ser un poco de placer porque es un viaje, quiero ver si les grabo un vlog en ese viaje, pero es un viaje muy importante porque es un viaje en la que mi nariz, que nunca lo pensé, si tú sabes mi historia con los olores, tú sabes. Yo nunca pensé que mi nariz iba a ser la protagonista en un viaje o que me iban a llevar a un viaje con una marca por mi nariz, así que estoy muy emocionada. Ok, aquí está lo que mandé a arreglar, esta falda bellísima, mira qué belleza, blazer, falda, más faldas, pantalón, un jumpsuit de Lily Sick, que me quedaba grandísimo, así que le cogí a todo. Y lo otro es esto que también una falda pantalón, un vestido, otro blazer, otro blazer, un blazer que tengo de como de suede, hermoso, es vintage polo para flores, hermoso, tú solo estás ya me y sabes, bellísimo. Muy belleza. Muy belleza. Aquí estamos en la casa, tengo unos cuadros aquí que tengo que colar, que no he colgado todavía, pero, señores, les voy a enseñar ahora. Yo tengo mil cosas que hacían, yo no sé cómo me voy a dar el tiempo hoy, pero vamos a ver si lo logramos, de verdad. Ya busqué toda la ropa, dos piezas, hubo que como que cogerle un poquito más, un pantalón que me quedó, como que le cogieron demasiado y me quedó un poco apertado. Y también un blazer que quiero como que le cojan más como de aquí, el negro de rayas, el negro de raya blanca, ese, quiero como que le cojan más de arriba porque quiero como que quede más. Ok, entonces, les voy a enseñar los zapatos que pedí. Esto yo no lo pedí exactamente por el viaje, lo pedí porque los quiero, como para otoño-invierno y en general, para usarlo todo el año, no solamente otoño-invierno, pero son zapatos como que se prestan muy bien para otoño. Son zapatos que a otro mundo les va a gustar, cada vez que yo saco un zapato diferente en TikTok me acaban, me hacen videos burlándose de mis zapatos, etc. Pero nada, yo estoy acostumbrada a eso porque TikTok, TikTok no tiene, de verdad que no hay forma con ellos. Entonces, vamos arriba. Lo primero que compré fueron mis Birkenstocks, los clogs, los suecos. Por favor, mira eso. Mira la textura. Me encanta. Yo soy 8 y medio, pero en Birkenstocks en general, en las sandalias normales y en estos, yo soy 39, o sea que soy 9. Para mí corre en medio número más pequeño las Birkenstocks, en mi caso. Los clogs. Esto yo lo tengo desde que estaba chiquita. Mi hermana y yo, Camila y yo, usábamos los suecos, los Birkenstocks estos, todo el tiempo. Todo el tiempo, chiquitas y volví a ellos. Me fascina. Siento que se ven tan cute, por favor. Entonces, seguimos con este par que es de GH Bass. Estos yo los quería, yo estaba chiquita también porque mi papá y mi mamá tenían un par como matching, como que los dos tienen el mismo zapato. Yo creo que yo tengo aquí. Ah, es que aquí se ve el coche de Olivia. Olivia tiene coche. El tema es que mi papá y mi mamá tenían unos Birkenstocks, unos mocassines, loafers, GH Bass, igualito los dos. Y me encantaba cuando se lo ponían juntos como matching. Me fascinaba. Y yo soñaba con algún día tener esos mocassines. Así que, yo entré ya, ahora después de grande, a GH Bass, pero vi estos y yo me morí. Por favor, por favor, mira el detalle. Mira el detalle aquí. O sea, mira qué belleza. Me encanta. Yo sé que no están, yo sé que es como que son muy, quizá pueden ser too much para mucha gente, pero yo me he visto tanto como de negro, colores muy neutrales, siempre, casi siempre. Yo le pongo esto a un look negro o a un look neutral y ya, listo. Hice el look completo. Esos zapatos. Ahora en medio número más grande cabe destacar, tengo que ponerle plantillas a esto porque no lo voy a devolver, pero tengo que ponerle plantillas porque me quedan medio número más grande. Plantillas, ¿qué se dice? Como la cosa que va adentro. Para que como que me agarre bien, pues coge medio número más grande, ya sabes. Bueno, no medio número más grande, corre justo. Exacto. Porque yo soy ocho y medio y yo los pedí nueve porque zapatos cerrados, yo siempre pido nueve por el tema de que no me gusta que me queden justo y generalmente yo soy nueve en zapatos cerrados, en general. Pero los GH Bass estos y los, o sea, los магазines de yo en general cogeren justo, yo sería ocho y medio en esto y lo pedí nueve. Eso es lo que pasa. O sea, que no cogeré medio número más grande. Es que yo lo pedí medio número más grande y me quedó grande. Entonces, exacto, eso. Y lo próximo que me tiene loca es esto. Viene aquí, yo saqué uno ya. Por favor. Son unos Mary Janes. Míralo, míralo, qué belleza. Me encanta. Mira ese detalle. Es como de brillo completo. Me fascina. Esto brilla de manera loca. Yo voy a poner un videíto por aquí para que tú veas realmente cómo es que brilla. Porque brilla una locura. Yo me los medí ya, señores, qué cosa más cómoda. Yo soy ocho y medio, lo pedí nueve y me quedó perfecto. El ocho y medio me hubiera quedado un poco ajustado para mi gusto. Entonces, el nueve me quedó nítido. Nítido, nítido, nítido. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Son súper cómodos. Me los voy a llevar para mi viaje. Van a ser mis zapatos de diario porque tengo un tema. Yo tengo un dedo que me cayó una botella de agua de las de... Una botella de agua como esta me cayó en el dedo. Entonces, tengo el dedo todavía inflamado. Se me puso negro. Bueno, aquí la foto. Terrible. O sea, eso fue un tema terrible. Entonces, yo con zapatos cerrados ahora mismo me lo puedo hacer mucho y me voy de viaje encima para un lugar donde se camine bastante. Entonces, no sé cómo voy a hacer con zapatos cerrados. Yo con este... El dedo todavía está un poco inflamado. Entonces, como que me molesta con muchas cosas. Con este zapato me queda súper, súper cómodo. El zapato es increíblemente cómodo. Yo no te puedo explicar. Tanto así que yo quiero otros porque está increíblemente cómodo. Lo voy a destacar. Yo me lo puse aquí como cinco minutos ya. Yo no como que yo he caminado con él, pero se siente como una nube en los pies. Entonces, yo voy a dejar el link debajo en la que hay de información de todo lo que yo enseñé aquí. ¿Ok? Pero ¡guau! Estoy muy contenta. Estoy muy contenta con todos estos zapatos. Sobre todo porque son cosas que yo sé que quizás en años anteriores yo no me hubiera atrevido a comprar cosas que a mí me gustan porque a mí me gustan y punto. Sin importar lo que la gente piensa. Pero, señores, ya yo estoy que a mí me da parte de todo. Todo. Si a mí me gusta, eso es lo que importa. Y ya, señores, me voy que yo tengo que grabar. Tengo que grabar tres videos. ¿En qué tiempo? No sé, porque me tengo que grabar un caso que es más largo. Dios mío. O sea, yo no sé cuánto ahora yo voy a grabar ese caso, pero vamos a ver. Vamos a ver si yo lo logro. Tengo que grabar dos videos más porque tengo que dejarlos aquí a Camila para que lo... Yo... El tema es que yo me voy de viaje, pero yo no me voy de viaje. A vacacionar me voy a trabajar. Así que voy a seguir trabajando en mi canal, en todo, en el contenido que tengo que hacer cuando estoy de viaje. Porque es como una marca de perfumes que me voy de viaje. Bueno, yo creo que cuando yo suba este video ya yo voy a estar en el viaje. O sea que pueden ir a mi Instagram y a mi TikTok para ver la marca. Me estoy ahogando. Yo no sé por qué me estoy... No es como que me estoy ahogando. Es ahogándome. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas y estoy como que... El tiempo no me va a dar nada. Acompáñenme en mi traje de vida. Ustedes quieren vlog. Siempre me dicen haz vlog. ¿Sabes? Este es un vlog real. Ok. Entonces, vamos a comenzar. El primero que me tengo que quitar es porque estoy asfixiando. Yo llegué a la casa y prendí todos los aires. La factura de la luz me va a llegar, mi amor, kilométrica este mes. Pero nada. Todo bien. Vamos a esto. Ok. Son las 3 de la tarde. Ya voy por el... Voy a grabar el tercer video ya. Mira, yo no sé cómo yo he agrado tanto hoy. Yo no sé cómo yo he agrado tanto hoy. Pero voy a grabar el tercer video. Aquí está el setup. Todo lo que acabo de usar para maquillarme. Mi botella de Poppy. Que me estoy bebiendo. Mi agua. La pantalla. El iPad donde está el guión. La cámara está ahí atrás. Luces. Aquí me cayó más en esa luz. Pero bueno. Bien. Ahora vamos a grabar. Señores. Era las 3 de la tarde. La otra vez que yo grabé el último clip de este vlog. Son ahora las... Déjame ver. Te voy a decir exactamente qué hora es. Las 6 y 18. Yo duré 3 horas grabando este caso. Es enorme. Por eso es que yo le digo. Déjenme el emoji cuando vean el caso completo. Dejen porque... Esto. Yo pudiera decirle este caso en media hora. Pero yo decidí decirlo en 3 horas. Para que se esté para mirar hasta el color de los panties de la gente. Wow. Estoy exhausta. Ahora que terminé. Finalmente puedo poderme empacar. O sea, yo empacé una parte ya. Es solamente como terminar. Como que... Yo tengo una lista hecha. De las cosas que yo empaco. Todo. Por parte. Yo voy como que haciéndole el check. Entonces tengo hambre, amigo. Pero no voy a comer ahora porque mi novio viene ahorita. Entonces vamos a cenar. Pero tengo hambre. Tengo hambre. Porque almoréce súper temprano. Como a las 2 y pico. Son las 7 casi ya. Entonces me voy a probar contigo aquí. Una de estas barras de proteína de las Bear Bills. Yo tengo una obsesión con esta vagina. Mal. Probé la de... ¿Cómo que se llama? Cookies and Cream. Buenísima. Espera en el aeropuerto encontrar más de esta porque la voy a comprar. Yo no la he probado. Un Snickers. Un litera Snickers. No sabe a proteína. No sabe. El otro tiene azúcar. Tiene 20 gramos de proteína. Buenísimo. 200 calorías. No sabe como a proteína. Como a esa barra de proteína. No, no me gusta. Esta sabe a Snickers literalmente. A mí no me gusta el sabor de la stevia. Ni nada que no sea azúcar. A mí no me gusta como sabe generalmente. Esto sabe a Snickers. Wow. La mía se derritió. Y pero está como así. Pero wow. Wow. Mira, esto como... Yo estoy mala. Te lo mire. Por Olivia. Te lo prometo por Olivia. Perdón. Que estoy hablando con la boca llena. Pero te lo prometo por Olivia. ¿Qué sabe a Snickers? Oh my God. Ah, está bonita la base hoy, eh. Estoy usando la base de la tinta de Maybelline. Está linda, eh. Está muy bonita. Tengo en la boca vuelta un etc. Esta es la sombra. También está bonita. Pero la base. Uh, me gusta. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Ok. Yo tenía todo en esta maleta. Que es mi maleta base. Que llena el cover y todo. Que es lo mejor. Porque la maleta se queda intacta igualita. Y me encanta. Porque esto de verdad recoge de todo. Yo tengo aquí mis perfumes. Espero que me voy a llevar. Pero lo tuve que mover todo para esta maleta. Porque tengo que ponerse zapato como en una bolsita. Pero bueno. Tuve que mover todo para esta maleta. Porque es más grande. Entonces, me permite llevar más cosas. Sin que se llene. Aunque no tenga todo el peso. Entonces, nada. Aquí está ropa interior. Pestañas. Eh. O sea, esas pestañas son para hacerlas como de día. Y aquí. Tengo mi ropa. Está seleccionada por día. Todo exacto. Tengo aquí el clutch que me voy a usar de noche. Porque este es plateado. Pero yo no tengo problema con mezclar dorado y plateado. Pero me voy a llevar este. Porque es como más compacto. Se agarra mejor que el dorado que yo tengo. Entonces, como que me facilita la vida mejor. Me voy a llevar esta cartera. Para diario. También. Porque me encanta. Siento que se ve súper cool. Y es como sencilla negra. Pero se ve muy cool. Pues aquí. Yo hice un TikTok. Que lo voy a poner. No sé si ponerlo por aquí. Ok. De todo lo que yo traje aquí. Voy a ver si lo pongo aquí. De todo lo que está en este bulto. De maquillaje. Que es este. Hoy de viaje es menos de 24 horas. Así que acompáñame a armar mi bulto de maquillaje. Todo lo que me voy a llevar. Aquí yo tengo. Lo que yo me llevé. A mi último viaje. Que está todo aquí. Pero quiero reducirlo aún más. Porque yo sé que puedo reducirlo. Porque la verdad que yo no voy a usarlo todo. En el viaje. A pesar de que mi rutina de maquillaje. Tiene muchos pasos. Ok. Así que voy a sacar todo. De aquí. Ok. Aquí está el bulto vacío. Si te lo preguntas. Es de Amazon. Está el link en mi perfil. Voy a un clima que va a estar frío. Para mí. Yo vivo en el Caribe. Entonces el calor me está matando todo el tiempo. Y para mí. Un clima que para mucha gente es fresco. Para mí es frío. Entonces mi piel. Desde que tengo un avión. Se deshidrata a nivel. Dios. Entonces. Me voy a llevar esto de hidratante. Pero necesito algo más fuerte. Voy a llevar la Vareme Rich Face Base de Bobbi Brown. Y la crema de ojos. Esas dos. Un dúo espectacular. Yo lo que hago es que pongo en un lado. Todo lo que tenga una forma como así. Como plana. Como la de la crema. Plana. En ese sentido. Y luego en otro lado. Todo lo que tenga como una forma así. Porque siento como que cada vez mejor todo. Ok. Este mini travel size. Proector solar. El water gel de Helio Care. Que me encanta. Primer Hourglass. El vanish para los poros. Que tengo los poros mejor. Más dilatado que el carajo. Corrector de color de Jura Beauty. En el tono peach. Y de base. La estoy probando hoy. Y me encanta. Es súper ligera. Pero se ve espectacular. Yo no tengo filtro ni nada puesto. Y es esta. La skin tint de Maybelline. Chef's kiss. Chef's kiss. Así que se va conmigo. Este dúo de correctores. El de Dior. En mi tono de piel. Que es el 300. Por si quiero solamente ponerme como que conciliar un día. Y punto. Y no ponerme base. Entonces puedo hacer esto. Pero me gusta combinarlo con el de Mario. Este es el 220. Que me queda muy claro. Pero juntos. Yo lo tengo hoy puesto aquí abajo. Y mira que bello. ¿Estoy viendo que bello? Ok. Este dúo. Este dúo. Se va conmigo. Para sellar el maquillaje. Sobre todo aquí abajo. Mis polvos de Laura Mercier. Los rosados. Los mejores polvos rosados. Mejor que todos. Lo he probado todos. Este es el mejor. Polvos para sellar la base. Estos de Charlotte. Que me encanta. Tornos limitado. Tornos limitado. Pero es el mismo. Tornos medium. Porque mi tinta. Lo que tengo puesto hoy. Es esto. Con este polvo. Y esto está. Espectacular. Bello. Me voy a llevar de bronzer. Esta paleta. Que tiene todo. Lo tengo puesta hoy también. De bronzer. Blush. Iluminador. Todo. Es esta paleta. De Avelas. Que ha sido de la mejor compra. Que yo he hecho. En mucho tiempo. Porque trae todo. Literalmente. Encontré una paleta. Perfecta para viajar. Porque lo tiene todo. Yo tengo puesta. Sobre lo que estoy. El bronzer. El iluminador. Top. Top. De ceja. Me voy a llevar. Este lápiz de Benefit. Que es el Goof Proof Brow. Porque me lo está haciendo con esto. Yo tenía aquí. No mi favorito. Pero me está resolviendo muy rápido. La ceja está muy decente. Últimamente. Gracias a Dios. Déjame yo. Toca madera. Pero. Está muy decente. Así que esto me resuelve rapidísimo. Y me voy a llevar. El Got To Be. El. Que viene así. Porque me funciona muy bien. Para las cejas. Y también. Si me quiero hacer como un Slick Bone. Algún día. Fuck it. Y resuelvo con esto. Así que. Que tenga varias funciones. Una pinza. Para los pelitos de las cejas. Porque grave. Me voy a llevar este polvo. Por si no me quiero poner base. Igual. Me pongo el corrector de Dior. Que es mi color de piel. Y luego me sello con esto. Y nítido. Ahí tenemos. Me falta la sombra. Pasar lucha. Yo me voy a llevar. Mis sombras en crema de Mary. Esta que es. Bacheta. Que es así. Que es un micrador de piel. Perfecto. Yo me lo pongo. Y parece mi color de piel. Nítido. Se ve bello. Y este que es. Mid century. Que me encanta. Como pongo amados. Rápido. Fuck it. Fuck it. Listo. Tú te lo pones. Y se sella. Perfecto. Me voy a llevar esta. Que yo la tengo. Como en todas las paletas. Porque es una sombra. Que yo uso. Y gasto una y otra vez. Es Soft Brown de MAC. Me encanta. Amo. Y me voy a llevar esta. Que es de Urban Decay. Para ponerme como un brillito. Tengo que tener mi brillito obligado. Como arriba de la sombra. Mira eso. Como ese efecto. O sea. Como ese efecto. Tuve como mojado. Arriba de estas sombras. Y se acabó. El iluminador para el lagrimal. Voy a usar la que esté en la paleta de Hourglass. Ahora me quiero llevar. Esta paleta de Mario. Porque también tiene como brillitos así. Estas sombras son un espectáculo. Pero tiene como el marrón que yo quiero. Tiene un marrón oscuro. Que me funciona bien. Como para hacerme como el sombrado aquí. No sé qué hacer. O coger una sombra individual. Oscura. Porque está muy suave. Tengo miedo como de que se rompa. De camino. Mejor me voy a llevar mi lápiz Soft Brown de mi copa de Mario. Que me encanta. Es un marrón cálido. Bellísimo. Y yo lo que hago es que. Me lo pongo en el alineado de aquí. Y me lo difumino con esta brochita. Y listo. Que me encanta. Y él sella solo. Así que eso es lo que voy a hacer. También me voy a llevar esta sombra en crema bellísima. Brose Olivia. De la marca Kulfi. Que es hermosa. Esto es una cosa espectacular. Que dice quítate. Mira eso. Yes. Delineador líquido. Marrón de Fenty. Que se ve así. Es un marrón bien cálido. Y mi delineador negro. Líquido de Tom Ford. Rizador de pestañas. Máscara. Esta es la de Huda Beauty. La One Coat. Wow. Pegamento de pestañas. Estas pestañas. Que son como de la mitad hacia afuera. De Lily Lashes. Fijador de maquillaje de Charlotte. Este es mi travel size. Le queda un poquito. Y un mini fix plus. Estoy calculando aquí. A ver. ¿Qué me falta? Los labios. Los labios. Yo quiero llevar un rojo por si acaso. Porque un rojo siempre resuelve. Pero estoy decidiendo. Oye. Decidiendo. Decidiendo entre cuál llevarme. Voy a pintar la roja de este. Que es de Dior. De la vida me lo mandaron ellos. Y es el 862. Que me gusta mucho. Porque como que tiene como su tono más azul. Que el 999. Que es su rojo de ellos. Es el rojo de Dior. Pero este es el 862. Que es un poco más cereza. Que me encanta. Le dite el súper súper blanco. Pero no sé si llevarme este. Que es mi rojo favorito. Que es de Chanel. Que es el Everred. Y básicamente. Me queda espectacular. Tengo que decirlo. Cada vez que me lo pongo. La gente me pregunta. ¿Cómo tienes puesto? Es este. Es un rojo como más sangre. Y me gusta más. Porque es como más tranquilo. Me voy a subir con tiempo. Así que déjame saber. Cuál es el rojo de Dior. Que yo me debo llevar. Ok. Ya lo decidí. Este. Que lo pedí en Violet. Que es una marca francesa de hecho. Entonces. Es este. Que es súper famoso. Es este labial. Me voy a llevar este. Mira qué bello. Es como profundo. Delineador es el Half Red. Y el rojo de Charlotte. Que me encanta. No se mueve. Voy a buscar mi cárter. En mi delineador. Weil. Porque está aquí adentro. Aquí está. Siempre ando con él. Esa tinta coreana. Que compré en Amazon. Yo lo tuve hace mucho tiempo. Se le regalé a mi hermana. Y la compré de nuevo. Mi bálsamo de Dior. Que le queda muy poco. Pero lo amo. Porque te da como una tinta también. Ya se me agotó el tiempo. De este video. Pero si quieres ver. La parte 2. De las brochas que me llevo. Para el viaje. Solamente para llevarme algunas. Muy. Muy precisas. Y para qué las voy a usar y todo. Déjamelo saber en los comentarios. Y hago la segunda parte. Así que es todo. Chao. Entre la ropa. Como para que se acore un poco. Y uno ande volando a este lado. Porque yo lo pongo en la maleta. Que se va. Aquí están mis accesorios. Yo tengo una cajita para accesorios. Pero yo la tengo que meter aquí. Aquí está la ropa. Pero. Aquí está un outfit. Está como todo dividido por parte. Este asunto. Porque yo. Para lo único que me busquen. Sobre todo con la limpieza y la cosa. Mira. Yo no puedo. Este asunto. Que son los. Lo de los. La pezonera. Porque tengo una blusa. Va a ser un frío del carajo. Para mi gusto. Pero. Tengo una blusa. Que es como abierta de lado. Se ve si uso brasier. Así que eso es lo que voy a usar. Este es mi pijama. Que está bellísima. Este es un outfit. Allí está. Otro outfit. Aquí. Solo me llevo esto. Porque allá en Europa no funciona mi Dyson. Entonces. No me puedo poner nada. Solamente me sacaré con el blu bar del hotel. Y me arreglaré el cabello con esta tenaza. Que es de T3. Mi espejo. Con el que yo viajo. Que también lo voy a poner de Amazon. Me lo regaló mi prima. Porque yo iba a comprar uno y ya me lo regaló. Aquí está uno de los outfits. Que es el que lleva la pezonera abajo. Y las medias panty. Que tan bellísimas. Me llegaron ahorita. No sé si se va a ver ahí. Pero son de punticos. Son bellas. Y aquí hay. Por aquí hay otra media panty. Que no sé dónde la puse. Pero bueno. Está por aquí. Aquí tengo otro outfit. Otro outfit por aquí. Y ya. Están así como divididos. Por día. Y listo. Ya saqué la ropa. Con la que me voy. Y ya todo está ready, señores. Ya. Yo empaqué todo por día. Yo tenía todo listo. Básicamente era sacar como accesorios. Y todo esto. Aquí está mi neceser. Que yo compré uno. Yo lo enseñé. En un hall de Amazon. Que me salió grandísimo. No sé si lo viste. Está aquí en el canal. Entonces yo quería uno. Como de este tamaño. Pero no lo encontré. O sea, lo compré mal. Me llegó muy grande. Así que cogí este pequeño. Porque el otro es demasiado grande. Ah, esto. Es para llenarlo con este alcohol. Ay, yo estoy llenando aquí las panty. Todo, ok. Este alcohol. Que es el alcohol puro 95%. Porque mira. Histérica. Pero todo en el avión hay cristo. Entonces quiero andar con mis botellitas de alcohol. Listas. Y también para el hotel y la cosa así. Porque también me da. Es que yo vi en la noticia. Desde aquí en la sala. Pero yo vi en la noticia que hay como una sobrepoblación de bedbugs. Como de bichos que están en la cama. En París. Que es para donde voy. Y mira, yo no puedo. Ay, me puso el labial diferente. Ah, mira como está la base que veía. Todavía. Maleza. Pero vi que hay una sobrepoblación. Hay como una. Yo ni siquiera sé cuál es la palabra. De bedbugs. Y yo no sé ya cómo que le voy a entrar a eso. Obviamente yo voy a revisar la cama y todo cuando yo llegue. Pero eso me da mucha paz. La verdad. Por eso llevo todo esto. Para ver si puedo como que dormir un poco tranquila. Porque no puedo. Entonces en este lado tengo los cargadores. Aquí está Olivia. ¿Dónde le muere a su mami? Mi chiquito está triste que la mami se vaya. No puedo con la luz. Se le molesten los ojos. El tema es que aquí yo tengo mi tubo para las ondas sin calor. Para dormir de noche. Porque pienso hacerme las ondas con la tenaza. Y luego mantenérmelas con esto. Tengo mi cepillo aquí. Tengo los tacos que compré en Mango. Son bellos. De brillo. Tú ves. Son súper cómodos. Ya los he probado aquí en la casa. Por eso no se ven sucios. Pero lo he usado aquí en la casa. Son súper cómodos. Son de brillo. Y se ven súper lindos como el pie se ve bien estilizado. Y aquí tengo todos mis cargadores. Ready. Aquí tengo mis flats. Que son estas las que enseñé ahorita. Estas que están aquí. Y listo. Ya. Eso es lo que yo me voy a llevar. Listo. Está todo contado por día. Si no quedamos un día más. Me bromeo. Voy a tener que comenzar a repetir ropa. Porque no tengo más nada. Y si tú ves esto. Así como que brinca charco. La cortina. Aquí la metieron en la secadora. Y eso hizo. Y se encogió. Gracias. Así se ve. Pero bueno. Estamos listos. Entonces. Estos potes. Yo los compré en Amazon. Son parte de mi kit. Bueno. Del maquillo. Cuando yo maquillo a otras personas. Esto yo uso para el kit. Para esprefijador. Para agua. Para alcohol. Para todo. Pero ya yo tengo estos potes. Entonces lo que voy a hacer es llenarlos. De alcohol. Que es este. Yo tengo otro pote por ahí. Por si acaso no me da. Y trae. Su embudito. Entonces vamos a llenarlo. Para llevarme uno en el bulto de mano. Aquí tengo lo que me voy a llevar en el bulto de mano. Porque. Me toca llevarme mi equipo. Así que. Yo no soy muy fan de viajar con mi equipo. Porque mi equipo pesa mucho. Pero. Tengo que. Es parte del trajín. Ay mi madre. Cristo. Pero esto es potente. Ya lo boté todo. Tengo que ir al paso. Ok. Está viendo un tollo. Míralo aquí. Está viendo un tollo que estoy haciendo. Ok. Se llenó este. Pero esto es potente. O sea. A nivel Dios. Qué bueno. Si hubiera uno de 100%. Yo lo comprara. Aunque se me desintegre la piel. Uno. Vamos al segundo. Mira aquella. ¿Tú estás viendo? Sí. No me puedo haciendo. Oh. No me llego. Vamos aquí. Ok. Está mejor. Porque no están yendo a la botella. Perfecto. Nítido. Ok. Muy bien. Segunda botella. ¿Lista? Mira qué lindo. Mis tres potos de alcohol. Muy bien. Porque uno nunca sabe. Yo podría comprar alcohol allá. Pero no. Yo voy a ir más segura. Y me lo voy a llevar de aquí. Por si acaso. Entonces. Aquí está mi vuelto de mano. Que es este. El base. El weekender. Honestamente. Es un vuelto que coge muchísimo. Coge muchísimo. Para tu hito de fin de semana. Para lo que está hecho. Está buenísimo. Porque tú coges de todo. Aquí van los zapatos. Me encanta. Es un palo. Es un palo. Pero. Es el vuelto más cómodo. Para tomar con él. Arriba. No. Tengo que decir que no. Pero es el vuelto que tengo. Así que es el vuelto que va. Y punto. Esto es para mi Dyson. Que yo lo uso para viajar. Pero no me lo puedo llevar de Dyson. Así que se va a quedar. Tengo que pedir. Voy a ver si en Black Friday. Pido la maleta grande de base. Porque la maleta de base. Es otra cosa. Definitivamente. Pero. Tiene que ser en Black Friday. Porque si aprovecho. El descuento que hacen en Black Friday. Porque ese sí vale la pena. Entonces. Vamos ahora. A organizar. Lo que va aquí adentro. Que es lo que se va conmigo. Arriba. Porque después. Todo lo otro. Se va en la maleta. Entonces. Tengo que tomar en cuenta. Que aquí se va mi computadora. Que es bastante grande. Pesa bastante también. Entonces conmigo se va. Este no es acero. Que tiene aquí. Una brocha. De. Así doble. Para yo como que arreglarme. Por la arribita. Tengo esta. Este. Que me hidratante de Clinique. Yo también de Olivia. Ven. Mira Olivia aquí. Mi chica. Mira ese mi amor. Pero mira la cámara. Está tímida. Es la luz que te molesta. Entonces. Tengo aquí también. Mi aquafor. Para los labios. Mi. Mi. Mi iluminador. Mi concealer de Makeup by Mario. Mi color de piel. Este es el 320. Mi tinta. De los labios. Lápiz de cejas. Gel de cejas. Un polvito suelto mini. De Laura Mercier. Blush en crema. Y. Mi lip liner. Que es el. Will de MAC. Que tengo un tiempo hablando de ella. Porque. Es mi color de labios. Perfecto. Entonces. Esto se va conmigo. Aquí yo voy a meter. Porque esto no se bota ya. Yo. Ya yo los he usado. En mi kit. Por muchos años. Esto. Esta botellita de spray. Y no se botan. Así que. Mis medicinas. Yo viajo con de todo. Aquí también está elérico. Mi bombita. Aquí también está esto. Que son mis. Es todo el tico. Está en Amazon. Voy a dejar todos los links. En la descripción del video. Pero. Están. Mis toallitas. Íntimas. ¿Qué se llama? Toalla íntima. Yo no hice ella. Bueno. Toalla. Patrón. Entonces. Está mi bombita. Hay curitas. Aquí hay. Medicina para el dolor. Medicina para la. Y mi. ¿Cómo que se llama? Para la digestión. En caso de. Para los gases. Que en el viaje de Colombia. Estaba. Grabo. Y Simón y yo estábamos grave. Con los gases. Porque. El cambio como de comida. Los sazones y todo. Estábamos mal. Entonces. Tengo una pastilla aquí. Que. La voy a poner. El link. Que para los gases. Es un palo. Yo compré un backup. Ahora. En el Prime Day de Amazon. Porque. Es un palo. Me la llevé también. Está aquí en este pastillero. También está. Antiácido. Aquí hay una lima. Aquí hay medicina. Para si no estoy yendo al baño. Bebérmela. Para poder ir al baño. ¿Verdad? Para la garganta. Que hay de todo. Básicamente. Entonces. Sí. Listo. Eso también se va. Aquí. Y aquí están mis cargadores. Cámara. Mi cargador. Para el teléfono. Para el reloj. Para los Airpods. ¿Cómo se llama? Dios mío. Para tú convertir. El voltaje. La cosa. Porque. También está el adaptador. Para la memoria de la cámara. Para el celular. Para la computadora. Para todo. Aquí hay de todo. Entonces. Todo eso se va conmigo. Aquí. Pero estoy pensando. De verdad. Como que sacar solamente. Lo que yo necesito. De verdad. Y meterlo aquí. Porque. Hay como mucho. Para llevarlo aquí. En este bulto. No quiero como que. Sobrecargar este bulto. Porque tengo que andar con él arriba. Entonces. Me va a molestar. Yo lo sé. Y aquí va el iPad. Y la computadora. Entonces me voy a llevar esto. Mi bombita. Me voy a llevar este pastillero. Que ya ando con él arriba. Entonces. Aquí yo voy a meter. Aquí yo tengo talidol. Por si me duele la cabeza. Lo que sea. Voy a meter aquí. Un antiácido. Por si acaso. Yo enseñé de él. Que compré en Amazon. Que buenísimo. Voy a meter aquí también. Una pastilla. De las de la ETA. De los gases. Por si acaso. Ay. Yo sabía que me faltaba algo. El magnesio. El magnesio. Ay. La pastilla para dormir. Así no. Voy a meter esto. Que son electrolitos. Que tú le echas al agua. Ah. Pero bien tengo un set. Yo no sé coser. Pero por si acaso. Uno nunca sabe. Míralo aquí. Voy a meter todo lo otro. En la maleta. Esto se va para la maleta. Y el pastillero. Viene para acá. Exacto. Voy a meter. Este vueltito. Que viene con la maleta también. Y con todo. Porque veis. Igualito. Me gusta porque es como de mesh. Así como de mallita. Entonces tú ves todo. Desde afuera. Voy a meter la cámara. Y todos los cargadores. Y toda la cosa. Que lo necesito. Aquí también está el cargador del iPad. Todo eso. Y. ¿Qué más falta? Ah. Los perfumes. Ah. El dinero. El pasaporte. El pasaporte. Sin eso no es vida. Este es mal. Porque no me va a dar tiempo a cambiarme. El color de la suña no está mal. Pero se ve un poco el crecimiento. Se me lo voy a pintar por arriba. Porque no me da tiempo como a retocarme la suña. Esto es él. Entonces. Me lo voy a pintar por arriba con ese. Y tengo el secante. Y listo. Nadie tiene que enterarse. Los perfumitos. Puse los perfumes en la maleta. Ya. Solo me falta la cámara. El trípode que estoy usando ahora. Que me lo voy a llevar. No, la cámara está aquí. La computadora. La computadora está aquí. Ay. Mis pilas portátiles. Ja, ja, ja. Aquí está mi tarjetero. Como el mascar. Un lapicero. Una mariposa. Por cabello. Y tengo que llenar mi pastillero. Mi vitamina. Y mi magnesio. Se me está olvidando el magnesio. Dios mío. Magnesio, magnesio, magnesio. Por lo menos el magnesio. Si hay una cosa que yo me tengo que llevar. Es magnesio obligatoriamente. Para yo dormir. ¿Por qué? Voy a meter esto aquí. Voy a llevar un panty. Aquí, por si acaso. Por si acaso. Uno nunca sabe. Ok. Yo creo que ya terminé. Me faltan mis luces. Que las estoy usando ahora. Se están cargando las otras. Mi... Déjame ya hacer la lista. Aquí. Magnesio. Pasaporte. Pasaporte. ¿Qué más me falta? No, qué más porque yo dije. Magnesio. Pasaporte. Me falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Computadora. Audífonos. Pila portátil. Trípode. Luces. Perfecto. Ok. Ya aquí tengo la lista. De lo que me falta meter. Que es todo lo que se está cargando. Cuadramos. Uh. Listo. Entonces ahora me falta completar esto. Que son cosas que se están cargando. Ahora mismo. Pero ya yo tengo la lista. Para yo chequear. Tac, tac, tac. Todo lo que falta. Y ya. Señores. Listo. Empacamos. Bulto de mano. Esto va a pesar un matrimonio obligado. Yo tengo que poder sacar cosas. Esto te pesa demasiado. Yo tengo cosas aquí abajo. Déjame ver. Porque siento que esto pesa mucho. Todavía no tiene la computadora adentro. O sea. No tiene nada abajo. Oh my God. No tiene nada. Yo tengo que poder sacarle cosas a esto. No es justo esto. Y que la cámara. Todo eso. Me ocupa bastante. No, no puedo sacarle nada. No puedo sacarle nada. Nada de nada. Ok. Nada. Me toca andar con mi bulto. Se va a pesar. Más matrimonio obligado. Pero ni modo. Terminamos. Bien. Entonces mi gente. Ya que tenemos todo ready. El bulto ready. Todo ready. Ya nos vamos a ver entonces en el próximo vlog. Siempre hago una lista en el teléfono. Para tener como que todo. Todo lo que me falta por poner. Entonces listo. Cuadramos. Y así no se me queda nada. Pero nada señores. Yo los quiero un montón. Ya yo estoy de eta. Hoy he hecho muchas cosas. Lo que pasa es que no lo grabé todo obviamente. Llegó nuestra cena. Vamos a cenar alitas. Yo amo las alitas. Así que me despido aquí. Nos vemos en el próximo vlog. Si quieres ver cómo ando. Donde ando. Los outfits que saqué. Todo. Voy a poner fotos de todo eso en Instagram. Y videos en TikTok del día a día. Por allá. El punto es que en redes. En TikTok. Voy a poner como que videos del día a día. También en Instagram. Pero en Instagram van a ver también mis outfits completos. Como fotos chulas. Todo. Todo chévere por allá. Así que señores. Es todo. Gracias por acompañarme por aquí. Déjame saber qué te pareció. ¿Listo? No es un. Yo creo que este no es un vlog muy divertido. Pero es un vlog muy real. Porque eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que. Es todo. Todo lo que utilicé. Va a estar debajo en la cajita de información. Con sus links y todo. Yo los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao. 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 ¡Suscríbete!